El fenómeno OVNI y sus ocupantes, algunos de ellos dicen que envían mensajes y que llegan a lugares específicos de nuestro planeta, lugares en donde se respira un halo de misterio y también a veces de armonía para muchos y también que son lugares en los que se encuentran diferentes realidades, lugares de contacto que exploraremos esta noche aquí en Más Allá. Más Allá Alejandro Bernal Ricardo González Corpancho Y para hablar de este tema tenemos a invitados especiales. Tenemos por ejemplo a Ricardo González Corpancho. Ricardo, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un fuerte abrazo Esteban, gracias por la invitación, encantado. Gracias por estar aquí y vamos a hablar de los lugares de contacto. Usted escribió un libro sobre este asunto y me gustaría que antes de comenzar nos hablara un poco de quién es usted, cuánto tiempo lleva investigando estos temas. Empecé a investigar estos lugares de contacto, estos enclaves en donde se supone aparecen estos objetos voladores no identificados y se han desarrollado acercamientos con los ocupantes, es decir, las inteligencias que están detrás del polémico fenómeno hombre. Yo no empecé a vivir en mi país, en el Perú, cuando era apenas un niño. Sin embargo, desde 1988 empecé a documentarme sobre estos fenómenos, empecé a investigar el asunto y llevo más de 30 años tratando de comprender estos misterios. He publicado más de 20 libros, he recorrido el mundo y te aseguro que tengo más preguntas que respuestas pese a ese enorme esfuerzo. Afirmo haber tenido experiencias de contacto directas con estas inteligencias y he tratado de contrastar toda esa información invitando a investigadores, a periodistas muy reconocidos del fenómeno OVNI, como Grant Cameron, Michael Sala, Paola Leopixi Harris, Rob Freeman, entre otros, para que puedan participar con nosotros de estas experiencias con los OVNIs en los lugares de contacto, como el desierto de Atacama en Chile o Mount Shasta, en norte de California, y estos objetos han aparecido en el lugar concreto, como se nos había señalado, y los estudiosos dieron fe de todo ello. Así que seguimos aquí investigando y tratando de comprender. Gracias, Ricardo, y como siempre nos acompaña alguien que ustedes conocen mucho porque tiene un programa en radio que comparte con Juan Jesús Vallejo, que estuvo en Cuarto Milenio, aquí está el señor Alejandro Bernal, que también tiene su canal de YouTube. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Esteban, un saludo para usted, para Ricardo, para todos los televidentes de Más Allá, feliz de poder abordar esta noche un tema muy apasionante en el ámbito del misterio, estos lugares de contacto, lugares donde personas como usted o como yo se han podido encontrar con lo imposible. Vamos a abordar esta temática muy apasionante esta noche aquí en Más Allá. Muchas gracias, Alejandro. Y precisamente vamos a hablar de ese tema y nuestro equipo de producción preparó la siguiente nota. Existen personas que dicen haber sido contactadas por seres venidos de otros mundos. Criaturas que viajarían en objetos voladores no identificados y que se presentarían en lugares determinados. lagunas, cordilleras y montañas en las que abundan historias de humanoides y seres increíbles. Lugares como la ciudad chilena de San Clemente, que es la zona del planeta con el mayor avistamiento de ovnis conocido, y donde se grabaron estas imágenes el 27 de enero de 2021. ¿Hubo un trepo? ¿Eran dos? Cuatro, mira, que hay otro. ¿Legal? La cajera, uno, dos, tres, cuatro. O el cerro de Huaycan en las afueras de Bogotá, Colombia, en donde se dice aparecen extraños objetos. Sitios en los que el misterio surge en cada esquina y que se han transformado en lugares llamativos que son visitados por miles de personas cada año. Acompáñenos esta noche a conocer los misterios de los lugares de contacto ovni más fabulosos de nuestro planeta. Solo aquí, en Más Allá. Lugares de contacto. Quiero preguntarle a Ricardo, ¿qué tienen en común todos estos lugares? Usted los ha investigado. ¿Qué le parece que los une, que los entrelaza? Es muy difícil de resumirlo porque pueden contener múltiples características. Por un lado, si es que estos seres tienen bases, instalaciones en nuestro planeta, aunque suene a una locura, en las entrañas de las montañas, en las profundidades de algunos lagos, tal vez la incidencia de estos avistamientos en determinados puntos del planeta responden a eso, a la presencia de estas supuestas bases, pero también hay un concepto ancestral que, al menos en el Perú, mis antepasados, los grupos de tradición andina creían en las líneas seques, en Quechua, líneas, que no solo organizaban espacialmente algunos lugares de poder en el Costco, en el ombligo del mundo, sino que podrían representar la unión de otros puntos distantes más allá del Perú, las llamadas huacas o lugares sagrados. Lo que hoy por hoy algunos estudiosos denominan las líneas ley o los nodos del planeta que están agrupados o entrelazados por esas líneas ley. En síntesis, podrían tratarse también de vórtices naturales de la Tierra que los antiguos conocían y en donde se podrían abrir puertas hacia otras realidades o estimular estados no ordinarios de la conciencia, donde estas experiencias o estos seres se manifiestan. Sí, y es muy interesante porque muchos de estos encuentros terminan en mensajes. Esos mensajes los vamos a ver después y los pueden encontrar. Yo sé que Ricardo va a estrenar una serie o tiene una serie en un portal llamado Gaia. Lo recomiendo porque ahí sí pueden ver en toda la serie todas estas narraciones. Ahí sí van a poder ver a Ricardo contando los mensajes. Ahora hablamos de los sitios. Alejandro, la misma pregunta. ¿Para usted qué es lo que une a todos estos lugares? Yo creo que hay algo fundamental que comentaba Ricardo hace unos minutos y es que de acuerdo a muchos especialistas expertos que han investigado estos lugares de contacto se caracterizan por ser lugares que contienen una energía especial y esa energía especial parece que pone a los contactados, a esas personas que se encuentran con lo desconocido, entran como en una especie de frecuencia especial que les permite avistar e interactuar con estas luces extrañas. Y bueno Alejandro, también en México ha habido algo bastante interesante, algo que ha sucedido en un valle, el Valle de Tepoxtlán, que también le llaman de las Siete Luminarias. Realmente es impresionante. Lo han investigado muchos ufólogos y muchos investigadores del misterio. Observen esta nota. En el estado de Guanajuato, México, existen las famosas Siete Luminarias del Valle de Santiago. Se trata de volcanes extintos que sobresalen en medio de un paisaje fabuloso cuya alineación y posición son muy parecidas a la de la constelación de la Osa Mayor, dándole un halo de misticismo y misterio. Uno de los fenómenos más interesantes fue la supuesta producción de vegetales gigantes. Rábalos, cebollas, lechugas, repollos, zanahorias, acelgas y otras especies crecían con dimensiones inimaginables. Muchos de los habitantes de la zona aseguran que dichas plantas crecieron gracias al contacto con seres extraños, aunque agrónomos mexicanos aseguran que se trata solamente de plantas que acumulan agua. ¿Qué sucede en el Valle de Santiago en México? Lo analizamos aquí, en Más Allá. El Valle de Santiago en México, las siete luminarias, esos cráteres que parecen reflejar al cosmos sobre el suelo. Alejandro, ¿qué podemos saber de esto y de estas increíbles verduras gigantescas? Bueno, esto es impresionante y de hecho muchos lugareños e investigadores han llegado a comentar a lo largo de los años de extraños avistamientos de luces, también de objetos que parece que tienen contacto con la superficie, que a su vez contactan con estas verduras, estas hortalizas que vimos, que luego tienen un tamaño desproporcionado, como si de alguna forma u otra el hecho de que estos objetos interactuarán con el terreno, creara este tipo de fenómenos tan anómalos, tan extraños. Ahora, en muchos lugares de contacto también se ha establecido que cuando aterrizan este tipo de objetos bastante extraños, algunos en algunas oportunidades dejan huellas y dejan un tipo de vestigios que se pueden investigar, que muchas personas han datado y que desde luego le dan mucho más misterio a este tipo de sucesos. Yo sé que Ricardo también ha investigado sobre este lugar. Ricardo, ¿qué nos puede contar de lo que sucede en este lugar de México? Bueno, como tú bien sabes, México, país hermano, tiene una gran cantidad de lugares de contacto especiales. He tenido la bendición de visitarlos, como el famoso Valle de Tepoztlán, en Morelos, y en este caso el Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, donde están estas siete luminarias, estos cráteres que tienen una gran energía telúrica. Fui invitado por autoridades del pueblo y ofrecí conferencias en el lugar. Dormí en una de estas lagunas, que no tenía ya concentración de agua, sino que estaba seca, y pude hablar con uno de los testigos claves de estas experiencias, como el señor Oscar Arredondo. Tanto él como Don Carmen son los primeros testigos que sostienen haber tenido, y lo digo claro, sostienen haber tenido un contacto directo con seres extraterrestres de aspecto humano, con un brillo, una luminosidad especial, que les entregaron una fórmula, una metodología, para poder cultivar de una manera distinta como parte de un experimento. No es cierto que las verduras son gigantes solo porque hay mayor concentración de agua. Si fuese tan fácil, ¿por qué la industria de la agricultura en México no lo ha podido replicar con ese éxito? Es muy fácil cuestionarlo. Así que fue un experimento, según Arredondo, por parte de estas inteligencias extraterrestres, en un lugar de contacto, que tiene esta energía telúrica, las siete luminarias, y que además, Esteban, está no lejos de la mítica montaña del Culiacán, en cuyo interior se encuentra el mundo intraterrestre, el mundo subterráneo del Chicomostoc, que de acuerdo a las antiguas leyendas de México, está conectada con los clanes originarios del país. Bueno, muchas gracias Ricardo. Vamos a volver después de comerciales, pero le quería preguntar a Alejandro, es muy interesante este caso porque nos conecta con muchos otros de estas ciudades o bases subterráneas de América Latina, ¿no? Exactamente, con este tipo de bases extraterrestres, como lo denominan algunos investigadores, bases subterráneas, me llamó mucho la atención lo que comentaba Ricardo sobre como esta especie de receta para cultivar estas hortalizas y estos vegetales de otra forma y que sin lugar a dudas, pues crean y de manera física se pueden ver este tamaño desproporcionado de estas plantas. Bueno, nosotros nos vamos a comerciales, les recomendamos este libro, que es uno de nuestros libros oficiales de Más Allá, lo encuentran en cualquier lugar de América Latina, publicado por Penguin Random House, se llama Expedientes X Colombia, aquí lo escribió este servidor para ustedes con mucho amor. Nos vemos después de comerciales, esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de lugares de contacto, contacto más allá. Los que nos están viendo en YouTube, por favor, sigan escribiendo, ahí veo gente de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, un montón de gente de Panamá, todos los panameños y de Perú, Ricardo es de Perú, ahí nos escriben desde Lima, de Huancayo, a Purímac, nos escriben desde toda América Latina, saludos a la gente de Bahía Blanca y de Antigua, Guatemala, el señor Monroy, también en Ciudad de Panamá, vean, nos escribe Rafael Vázquez, un saludo a Camino del Terror, Iván Hernández Ojeda, Andrés Aullet, a todos ustedes gracias por estar ahí. Bueno, hay una historia increíble de Perú y es la que vamos a mostrar, una de las historias más sorprendentes de contacto y tiene que ver con algo que sucedió o le sucedió a un ingeniero que venía de Europa, observen la increíble historia de los apus antiguos ancestrales y de los extraños seres que aparecían en una represa. Una de las más interesantes experiencias ocurridas en Latinoamérica es la del ingeniero Vlado Kapetanovic, de nacionalidad yugoslava, quien llegó al Perú durante la década de los años 50. En 1960, cuando trabajaba en la central hidroeléctrica de Guayanca, en el departamento de Ancash, aseguró haberse enfrentado a lo imposible. Una noche se produjo un apagón y tuvo que salir a conectar el sistema de emergencia. Entonces, observó una luz brillante con el día que provenía de un extraño objeto. Kapetanovic afirma haber observado una serie de criaturas llamadas como provenientes de Apu, un lugar cósmico. Los seres poseían rasgos finos y supuestamente traían un mensaje de paz. ¿Qué se esconde detrás de estos encuentros? ¿Qué representa las extrañas historias de los apunianos? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Los apus, las montañas sagradas para las mitologías quechuas, para la religión quechua de los Andes. Yo he estado muchas veces en Perú y siempre voy allá a ver las montañas en esos departamentos hermosos de Huancabelica, también de Cusco mismo. Muchos saludos a la gente de Puno, de Juliaca, que es una ciudad que siempre visito. Los aymara están allí y también los quechua. Esta historia es muy interesante, Alejandro. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo muy especial y es que Kapetanovic era un ingeniero eléctrico, un hombre con formación técnica y científica. Incluso podríamos decir que un hombre relativamente escéptico en este tipo de temas relacionados con los ovnis y con los extraterrestres. Cuando de repente ocurre este extraño suceso a comienzos de la década de los 60, lo que comenta Kapetanovic, incluso que se puede evidenciar en algunos libros y que luego, incluso fue informado por investigadores que pudieron hablar con este hombre, él tiene contacto con estos apunianos, estos seres del planeta Apu. Y hay algo muy particular, Esteban y televidentes, Kapetanovic, incluso llega a comentar que estos seres tenían una evolución muy considerable en comparación con nuestra civilización, con nuestra sociedad actual. Incluso, de acuerdo a su testimonio, llegó a haber como una especie de tecnología con la cual estos seres podían ver el pasado más remoto e incluso el futuro. Auténticos portentos tecnológicos que eran inimaginables en aquel entonces, hace casi 60 años, e incluso fue testigo de una curación casi que de origen sobrenatural de un niño que tuvo un contacto directo con una de estas naves. Y es uno de los casos más interesantes, pero si hay alguien que lo ha investigado, es Ricardo, que además es de Perú. Ricardo, ¿qué podemos saber de este caso tan significativo para la ufología peruana? Como bien dice Alejandro, Vlado Kapetanovic, cuando llegó con su esposa Mileva, huyendo de la Segunda Guerra Mundial de Yugoslavia, llega al Perú, empezó a trabajar como técnico de planta, y cuando se produce en ese mes de marzo de 1960, el apagón, él sale y se encuentra con un objeto detenido flotando sobre un río, un objeto de aspecto discoidal, un objeto típico plato volador, y unos seres de aspecto humano. Y un detalle no menor es que los serenos, los vigilantes de la planta de Huallanca, le dijeron, Vlado, que se calmase, que esos seres ya los conocían ellos y sus familias que viven en lo alto de las montañas de Ancash, en las mesetas, en pueblos como Andaimayo o como Quitaraxa. Es decir, los primeros contactados con estos extraterrestres de aspecto nórdico en estas montañas, ante los ales peruanos, eran los campesinos y pastores de la cordillera blanca. Y ellos iniciaron, hablado Capetanovic, para que luego pueda vivir una experiencia de contacto programada, y es allí cuando él es testigo de la curación de un niño, como bien refería Alejandro, gracias a una tecnología que manejan estos seres, que denominan mínimos, la partícula antes de la nada, una especie de santo ideal de la física que habían conocido. Yo también viví estas experiencias extraordinarias con estos seres de aspecto humano, y en vida, cuando Vlado Capetanovic aún estaba entre nosotros, hemos participado de congresos de ufología en Perú. Me parecía un hombre sensato, real, auténtico, cuando compartía estas experiencias. Diré por último, que el término Apu, como bien dijiste Esteban, es un término quichua, incluso más antiguo, quina, que significa protector, señor, jerarquía, y cuando estos campesinos del Perú veían estos seres altos salir de las montañas, les llamaron apuñanos, porque venían los espíritus protectores de los ángeles. Y esa conexión es muy interesante, porque hay una relación muy fuerte entre las lagunas, los lagos, los cerros, y estos contactos. Aquí también lo tenemos, la laguna de Guatavita, y muchos más. Es muy interesante, Alejandro, ¿no? Es que Esteban, si no es muy lejos, si las últimas investigaciones del Pentágono lo avalan, parece que hay una relación muy directa entre cuerpos de agua y estos objetos voladores no identificados, si no es muy lejos, me atrevería a decir que el video ovni más impresionante registrado, no solo en las últimas décadas, sino expertos como el maestro Juan Jesús Vallejo, lo avalan como el video ovni más impresionante de la historia, el ovni de Aguadilla, en Puerto Rico, un extraño objeto volador no identificado, que ingresa al agua, no produce salpicaduras, es como si el estado de la materia fuese absolutamente diferente y se pudiese fusionar con este cuerpo de agua, se divide en dos, uno de esos fragmentos se sumerge en lo profundo del océano, y como este avistamiento, investigaciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos, como tal, han podido informar y registrar esta relación muy clara entre estos objetos voladores no identificados y estos cuerpos de agua. Bueno, nos vamos a ir a comerciales antes de eso, les quiero decir que muchas gracias, hay muchísima gente conectada, sabemos que nos están viendo en YouTube de toda Latinoamérica, de México, también un saludo grandísimo a la gente de Paraguay, que últimamente nos sigue mucho, a la gente de Asunción y Ciudad del Este, por ahora los dejo con este libro de Panamericana Editorial, El Gran Gatsby, es un libro que es un clásico, siempre va a estar de moda, gracias a Camila Melo que nos envía estos libros y también este otro que se llama Gringadas, también de Panamericana Editorial, es de un narrador colombiano que viaja al Paso, Texas, ha sido un libro muy conocido también en Estados Unidos, muchas gracias a todos los de Miami, ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que llegamos a toda América Latina a través de la señal de Claro, de Claro Televisión y de Red Más, original desde Colombia y también por YouTube donde nos ven desde Argentina hasta México y la gente de Argentina tiene un lugar, un lugar especial que es Capilla del Monte, que es un pueblo muy bonito también estaba allá y en ese pueblo hay un cerro donde dicen pasan cosas bastante interesantes que tienen que ver con contactos y que han sido investigadas por mucha gente desde JJ Benítez hasta el maestro Fernando Jiménez del Oso. Observen esta nota. Si hay un lugar lleno de misterio en Argentina es el Cerro de Ritorco, Capilla del Monte en Córdoba, donde se dice son habituales las apariciones de luces y extraños objetos, imágenes como esta captadas en marzo de 2021. También existen leyendas e historias en la región que hablan de encuentros con extrañas criaturas y de seres que provendrían debajo de la tierra, como reseñó el psiquiatra español Fernando Jiménez del Oso en los años 80. Un monte por el que entran y salen esferas luminosas de diferentes colores, a parecer como si fueran inmateriales, un monte que es recorrido por seres medio humanos, medio espirituales, que muchos afirman haber visto, un monte, en fin, por el que se puede acceder a través de una cueva a una ciudad, la ciudad de Erx, a caballo entre esta y otra dimensión. Un lugar, según dicen, privilegiado al que solo pueden acceder los iniciados. ¿Qué sucede en este lugar? En Más Allá abrimos las puertas del misterio. El Cerro de Uritorco, un lugar bastante interesante. Alejandro, ¿qué pasa allí? Bueno, sin lugar a dudas, el Cerro de Uritorco allá en Capilla del Monte en la Argentina es quizás uno de los puntos más calientes de avistamiento óvni, no solamente de este país, sino me atrevería a decir que prácticamente toda Latinoamérica. El 9 de enero de 1986 ocurre algo realmente impactante. Hay unos lugareños que comienzan a observar una extraña luz, un resplandor que realmente les llama la atención. Gabriel, uno de los testigos, un niño de 12 años, observa una especie de luz roja que se balancea por estas montañas. Esa luz luego desaparece, pero deja una huella de 120 por 70 metros. Las autoridades del pueblo corroboran la existencia de esa huella, una huella negra muy impactante que se distinguía dentro de esa gran cantidad de montañas en esta parte de la Argentina. Lo impactante de esto, Esteban y televidentes, es que, de acuerdo a Jorge Suárez, uno de los investigadores que ha podido tratar este caso con mayor profundidad, año y medio después, ocurre un incendio forestal en esta misma zona. Casi que toda la zona adyacente queda arrasada, excepto esta huella, esta extraña huella relacionada con este avistamiento tan impactante en enero del año 1986. Precisamente vamos a hablar de esa huella, Ricardo, quiero que nos cuente un poco esa historia y también de esos contactos que supuestamente llevan a algo que hay debajo de la tierra, a un tipo de personas. Vamos a ver la imagen mientras usted nos cuenta también qué es lo que sucede en esta región de Argentina. Es muy difícil de sintetizar lo que significa Capilla del Monte para mí, porque de hecho allí tengo mi casa, mi esposa argentina, Sol vive conmigo, muy felices al pie del cerro Uri Torco, que se ha convertido como nuestra base de operaciones. No exactamente por la investigación del fenómeno OVNI, sino por otros asuntos, pero es una zona natural muy bella, especial, que no empezó en su publicidad, misterio, a raíz del incidente OVNI que bien ha descrito Alejandro, lo que ocurrió en enero del año 86 en Quebrada de Luna con la familia Gómez y que sigue siendo materia de discusión al día de hoy. Lo he discutido muchas veces con mi recordado amigo Jorge Suárez que me solía invitar a sus congresos de ufología. Yo creo que es un asunto aún no comprendido, es sumamente extraño porque la huella aparece al día siguiente de haberse contemplado ese objeto rojo brillante. Sin embargo, en Capilla del Monte lo que más se habla, de lo que más se discute, es sobre la presencia de seres de luz, de puertas dimensionales, algo que por cierto desarrollo en mi programa La Nave del Tiempo en Gaia, cuando nos referimos a los seres de luz y los contactos en el Torco. Entidades inmateriales, como decía el doctor Fernando Jiménez del Oso, a caballo de esta realidad densa y una realidad sutil. Entidades que supuestamente provienen de una anomalía, de un vórtese bajo del Cerro y Torco que también se conecta con las grutas de Obramira, con los terrones y que se llamaría Erz, un nombre pomposo, extraño, que hoy por hoy la New Age enarbola con bastante identificación, pero que podría encerrar el misterio o de una ciudad subterránea o de ese vórtese que muchos creemos existe allí. Ricardo, le quería preguntar también a usted muy rápido sobre este asunto que usted ha desarrollado y investigado mucho, que se dice que ahí abajo hay personas que han logrado entrar incluso en historias antiguas, historias desde tiempos precolombinos, leyendas de la zona hablan de pasadizos secretos en esta zona, ¿no? Bueno, como les comentaba, mucha gente piensa, está como instalado que el misterio del Uritorco y Capilla del Monte empieza el año 86 con la huella del pajarillo, pero en realidad desde hace décadas atrás ya se hablaba de estos avistamientos OVNI, Fabio Serpa ya había dado una conferencia en el año 71 en el cine de Capilla del Monte y hace siglos los Enya y los Kamiare, los nativos de estas sierras conocidos como Conechingones, según la tradición oral tenían una experiencia con luces que surgían y que algunos piensan eran sus ancestros que se manifestaban y que podría perfectamente tratarse de estas entidades que hoy en el contactismo moderno se describen como emisarias estas entidades de un mundo subterráneo ojo que cuando hablo de un mundo subterráneo no estoy hablando de la tierra hueca sino de túndeles de galerías que los nativos conocían y que supuestamente recorren las entrañas del Uritorco van hacia el Cerro Overo hacia las Genelas que es otro cerro que tiene dos cumbres y se adentran en el Valle de Ondamira donde hay vestigios de culturas con 7000 a 6000 años de antigüedad y eso es sorprendente eso que nos está contando Ricardo es un caso de los más famosos Alejandro hay muchos casos también similares volvemos otra vez a la Peña de Huayca en Colombia por ejemplo donde también se dice que se abren y se cierran puertas en momentos la religión las leyendas locales hablan de los Viernes Santos pero los podemos interpretar como queramos es muy interesante que siempre hay coincidencias yo creo que lo particular sobre este tipo de lugares Esteban es que parece que son como una especie de puertas interdimensionales donde las personas pueden ser testigos no solamente de estos avistamientos de luces de esta huella de la que les hablábamos de hecho con Ricardo hace unos instantes sino también de contacto con entidades un poco más materiales pero más allá de ser un tema material o físico es sobre todo me atrevería a decir aunque no lo he experimentado de primera mano experiencias de contacto muy profundo más espiritual algo más etéreo una energía sutil que de algún momento u otro puede llegar a tocar y a cambiar profundamente la vida de las personas que se encuentran en estas zonas sobre eso quiero preguntarle Ricardo muchas de estas personas que han estado ahí dicen haber transformado su vida espiritualmente no vamos a hablar de los mensajes pero me gustaría que nos contara esto un poco más concuerdo con Bernal definitivamente más allá de la investigación racional de tratar de comprender estas experiencias de contacto con otras realidades hay un momento hay un momento en que más allá de las fotografías las filmaciones las evidencias ocurre algo transformador cuando te encuentras con estos seres con estas inteligencias con lo que sea como le queramos identificar o comprender es una transformación de conciencia espiritual porque comprendes en carne propia de que no estamos solos en la tierra que hay otras fuerzas inteligencias criaturas que conviven con nosotros y en sus mensajes en las informaciones que transmiten hacen énfasis en cuidar el planeta cuidar los santuarios naturales de la tierra y tratar de convivir los humanos con mayor amistad fraternidad amor para que podamos transformarnos como lo decía en su vida el astronauta Edgar Mitchell capitán del Apolo 14 que podamos transformarnos en una humanidad cósmica pero primero tenemos que ser una humanidad planetaria en paz y estos mensajes surgen de estas experiencias que son realmente transformadoras y si ustedes quieren ver pues busquen a Ricardo y él les dirá donde encuentran esas narraciones y esos mensajes más adelante nos lo dirá aquí tenemos este libro que nos envía Plaza y Llanes Plaza y Janés es una editorial que está en toda América Latina nos lo envía Dulce María Ramos una periodista venezolana muchas gracias Dulce María por enviarnos esto eso gana un premio si les gusta la literatura búsquenlo ya volvemos saludos a todos los de Paraguay que me tiene asombrado que mucha gente de Paraguay nos escriba ahora y ya volvemos en más allá continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos de lugares de contacto con invitados muy especiales pero el invitado más especial es usted un saludo a Pedro L Pedro L Lombana Ángela María al señor Gutiérrez que es antropólogo que estudió conmigo también a Wilfredo a todos ustedes muchas gracias en especial también hoy a los que nos siguen en Guatemala a todos los chapines y a los catrachos de Honduras y a esta hora está Joana Arenas una de las periodistas más importantes de la Tebaida aquí en Colombia que nos trae una información increíble aquí en más allá muy buenas noches Joana buenas noches Esteban un saludo cordial para usted y para todos nuestros televidentes amantes de la ufología hoy quiero que nos traslademos hasta Chile específicamente a un lugar llamado el Cajón de Maipo que se hizo muy famoso en 1997 gracias al montañista Claudio Pastén resulta que él allí estaba acampando y en medio de la noche vivió una experiencia inolvidable en medio de la laguna El Morado Estas luces se metieron en la laguna y empezaron a jugar debajo del agua la laguna debe medir por lo menos unos 200 metros de extensión así que esta cosa sale del centro una enorme luz se posó sobre esta laguna allí aterrizó una especie de objeto volador no identificado del que supuestamente salieron dos seres que llamaron bastante la atención por su altura tan desmedida esta historia empezó a recorrer todo el territorio nacional chileno y se convirtió rápidamente en un voz a voz gracias a esto este lugar al que pueden ir las personas a acampar y estar allí pues se convirtió en uno de los sitios de avistamiento más importantes del fenómeno ovni en Chile yo sé que nuestro invitado conoce muy bien y quisiera esteban precisamente que junto a él analizaran un poco más qué fue lo que pasó en esta montaña qué fue lo que sucedió en este lugar y por qué se ha convertido en un punto fundamental para los amantes del fenómeno ufológico nosotros nos vemos en una próxima ocasión bueno Johanna muchas gracias el cajón del maipo es un lugar en el que uno va a ver la nieve desde santiago de chile siempre que vamos allá vamos al cajón del maipo un saludo grande a todos los santiaguinos y a todos los que están por allí en chile ricardo es que el cajón del maipo y san clemente y muchas otras zonas de chile tienen una historia de contacto una historia de encuentro hablábamos alguna vez con juan andrés alfate en este programa también de eso que nos puede hablar de esa zona del cajón del maipo bueno el cajón del maipo desde hace mucho tiempo ha sido escenario de las salidas a terreno de grupos de contacto extraterrestre recuerdo por ejemplo los grupos rama que se hicieron en el perú pero que se extendieron en chile y en los años 80 mucho tiempo antes de la experiencia de claudio pastén ya acudían a la zona del morado para vivir experiencias que es donde más tarde otros testigos han enfrentado estos contactos de hecho nosotros hemos convocado grandes reuniones en el cajón del maipo donde han aparecido estos objetos y han podido ser registrados y mucha gente los ha visto también el caso de San Clemente para ser más exacto la mítica zona del enladrillado que no se sabe si es una formación natural que la información natural digamos que dan todos los especialistas valga la redundancia y que no se trataría del final de un camino inca de un vestigio arqueológico como se supone pero como sea en esa altiplanicia se han producido también avistamientos el heladrillado muy cerca en la comuna de San Clemente todos estos lugares al parecer constituyen una ruta una ruta de lugares de contacto los Andes chilenos donde estos objetos se desplazan tal vez supongo yo aprovechando la energía de las montañas la energía telúrica de la zona la concentración de minerales especiales que estos seres aprovechan y es como una línea ortotécnica de Aimee Mitchell como lo habría dicho este estudioso tiempo atrás es una ruta de contactos y de avistamientos que hoy por hoy los estudiosos chilenos conocen y hay una cosa que quería decirles a todos y es que hay estos son casos realmente impresionantes de Chile siempre ha sido un lugar tenemos en el sur por ejemplo el asunto de la isla Friendship tenemos el famoso caso del Cabo Valdés Alejandro es que es sorprendente la variedad de casos es que Esteban Chile es una tierra privilegiada en cuanto a este tipo de avistamientos esta mezcla entre la realidad y los fenómenos paranormales a propósito un saludo muy especial para Joseline Friedrich su madre Gloria y todo el pueblo chileno que siempre nos está visualizando aquí en más allá y sobre todo en el caso específico de Claudio Pastén Esteban a mí hay algo que me queda y me parece bastante llamativo en esta experiencia que tuvo este hombre fue una experiencia muy renovadora muy profunda a nivel espiritual para este hombre de hecho hoy en día hay una especie de comuna que es liderada por este hombre a la cual pues en la cual más bien conviven algunos extranjeros chilenos personas de casi que todas partes del mundo en donde en algunas oportunidades realizan experiencias de contacto programadas con un mensaje muy renovador ya depende de todos y cada uno de ustedes si creer o no en este mensaje pero lo cierto es que se vuelve a presentar el patrón de una profunda experiencia renovadora en las personas a las que se enfrentan a este verdadero misterio y yo quería preguntarle también a Ricardo ya que estamos hablando de Chile y del sur del continente que otros lugares usted ha explorado porque usted ha viajado y ha explorado todo esto aparte de los que hemos mencionado que quisiera nombrarnos bueno Chile es un lugar muy especial en realidad diferentes puntos del planeta son especiales para el contacto la única atención que uno debe tener es mantener el equilibrio el balance frente a estas experiencias informaciones que a veces puede venir en cultos ovni casi religiosos como ha ocurrido en muchos casos de contacto que empezaron siendo genuinos experiencias auténticas y luego se fueron tergiversando pero en fin en Chile hay muchos lugares pero uno de ellos mi favorito es en realidad el desierto de Atacama al norte del país austral allí se encuentra el volcán Bicancabur en donde han aparecido objetos enormes la típica nave tubular o nave portadora nave nodriza como las que había descrito en su momento George Sadansky en los años 50 verdaderos tubos metálicos encendidos en luces que se han mostrado sobre la laguna verde también muy cerca del cráter del Icancabur este citado volcán y en toda la zona de Atacama donde por cierto el año 2019 invité a más de 340 personas con varios especialistas investigadores periodistas del fenómeno OVNI y apareció un objeto sobre el campamento que se colocó sobre nuestras tiendas de campaña y lanzó 116 pulsos de luz imposible para hacer un satélite geostacionario geosíncrono era una información técnica para verificar que el contacto programado se había dado y esto en el desierto de Atacama en mi opinión una de las zonas más calientes de avistamientos y de contacto ancestral en Chile y claro existen no solo en Chile no solo en Perú no solo en Colombia en toda América Latina desde Costa Rica Guatemala y en todos esos lugares nos ven como decía Ricardo hay que tener mucho cuidado porque muchos de estas experiencias que muchas personas dicen haber tenido personales se pueden a veces tergiversar y surgen cultos OVNI a veces negativos digámoslo así que llevan a muchos incluso a entrar a sectas casi entonces tenemos que tener mucho cuidado con los fenómenos que se ven y con las cosas que surgen bueno terminamos nuestro programa Ricardo nos gustaría que nos contara sé que usted tiene una serie nueva sé que está en un espacio especial cuéntenos cómo pueden acceder a la serie cómo se llama y qué es lo que usted nos plantea allí invítenos a todos a verla estamos muy contentos porque a través de la plataforma de Gaia estamos compartiendo todas estas investigaciones los mensajes de las experiencias de contacto nuestro propio testimonio de contacto con el mayor rigor posible en la nave del tiempo mi programa se llama la nave del tiempo es una serie de varios episodios que nos lleva del contactismo el fenómeno OVNI la conciencia otras realidades dimensiones el mundo de las profecías estos conocimientos que hemos estado discutiendo aquí los lugares de contacto lo pueden disfrutar a través de la señal de Gaia la suscripción de Gaia y el programa se llama la nave del tiempo muchas gracias Ricardo por estar aquí gracias se le quiere mucho que le vaya muy bien en la vida Alejandro donde lo contactan usted también tiene un canal de YouTube espectacular donde lo contactan a usted muchas gracias Esteban antes que nada un saludo para Alex Beltrán y toda su familia aquí en Bogotá siempre la familia del misterio reunida todas las noches aquí en más allá tengo un canal de YouTube que se llama Mandragora lo pueden buscar como Mandragora misterios donde abordo temáticas relacionadas con misterios de la historia enigmas cosas bastante interesantes para todos ustedes y a mí me pueden seguir en Facebook Twitter e Instagram en arroba Ale Bernal Pérez con doble S bueno y al final solo me queda decirles un par de líneas un par de cosas que tenía que decirles a todos ustedes que los quiero mucho existen personas que han dicho vivir estas experiencias estas personas dicen que vivieron un cambio en su vida a mí no me interesa en el fondo si son reales o no lo son lo cierto es que a veces muchos de estos mensajes son positivos yo no tengo problema con nada que sea positivo con nada que nos diga que cuidemos el ambiente que cuidemos nuestro planeta que tanto daño le hacemos que tanto daño hacemos cada día destruyéndolo consumiéndolo por eso pienso que muchos de estos mensajes generalmente son buenos no sé si esto sucedió real o no lo que sé es que muchas de estas cosas que se dicen que se dicen que vienen como mensajes de las estrellas son buenas para todos en ese caso las acepto a usted al final le queda creer o no creer nos vemos dentro de ocho días aquí en más allá y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá se les quiere o no creer o no creer